Y un zapatero furioso Le decía a su mujer Como te vea con otro Como te vea con otro Te voy a tirar limpia pie Te tiro las armas, también el martillo Y el pie del zapato también te lo tiro Y un gatito sube a la parra La parrita bajito vino Se cayó sobre nosotros Y nos temo de vino Pase y lo verás Y en mi casa hay flores 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 Y un vecino mío, y un vecino mío que se los amó ¿Dónde estás en el gato? Mare, mi carbonero, tiene una puerta Llena de coliflores y hasta la puerta Mira usted, Mare, mi carbonero, no tiene cuenta con los dineros Carbón, 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 carbón Carbón de caña lo vendo yo